Escuchame una cosa, ¿cómo me pudiste hacer eso? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? No estoy de humor para tus juegos. Te pedí que eliminaras la foto y no lo hiciste. La mostraste enfrente de todos en el open. Mateo, no entiendo por qué me dices eso a mí. Cualquiera lo pudo haber hecho. Si sos la única que tenía esa foto, ¿quién más lo iba a hacer? Me duele muchísimo que me acuses de algo tan feo y más sin tener pruebas. Mateo, cualquiera pudo venir, robarme el celular y enviarse la foto. Por favor, ¿te podés hacer cargo de tus errores por lo menos una vez en la vida? Está bien. Supongamos que fui yo, Mateo. No estoy diciendo que lo haya hecho, pero imaginemos que fui la responsable. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Me estás hablando en serio, Emilia. Ay, Mateo, por favor, no te hagas el inocente, ¿sí? Te dije mil veces lo que podía pasar si no me hacías un favor y no te importó. Creo que es momento de que crezcas y te des cuenta de que tus decisiones tienen consecuencias. Pero yo no me iba a dejar chantajear. ¿Y quién está hablando de chantaje, Mateo? ¿No te costaba nada salir un día conmigo para que Ámbar nos viera juntos? Creo que tal vez Luna no significa tanto para ti como pensabas. No, Luna, es lo que más me importa en este mundo. Pues qué lástima, porque no creo que te perdone después de como la humillaste. Creo que solo te queda olvidarte de ella. Muy bien, lo conseguiste. ¿Y para qué te sirvió, eh? Solo me arruinaste la vida. ¿Sabes qué conseguiste? Que tú y yo nunca salgamos juntos, ni aunque fueras la última persona en este mundo. Te vas a arrepentir de esto, Mateo. Te vas a arrepentir de esto, Mateo.